Agradecemos también por haber aprobado la electrificación este proyecto anhelado. Es un logro para San Julián, va a beneficiar a todo San Julián. Renace del corazón una alegría, tal vez con pocos lágrimas en el corazón de muchos niños, porque sé que de hoy para mañana nuestros niños van a poder jugar en cada cine de la calle por la luz. Desde 2006 habíamos ocupado hasta hoy, que era nuestra luz natural, el mechero. Ya no más al mechero porque hoy se ha hecho el encendido de la luz eléctrica. Nuestros niños, nuestros ancianos, los jóvenes se sienten muy contentos y alegres por tener esta energía. Y hoy somos dignos de vivir como otros ciudadanos más. Esta electrificación es una más. Hemos llegado a 92% de cobertura eléctrica. Menos de la mitad del departamento de Santa Cruz tenía energía eléctrica cuando asumimos el 2006. Hoy estamos llegando a casi la totalidad del departamento. Y donde se han hecho estos más de 5.000 kilómetros de tendidos eléctricos. Todos en comunidades campesinas, todos en pueblos indígenas, todos en el área periférica y en el área rural. Entonces la autonomía, queridos hermanos, había sido para los pueblos olvidados. Había sido para los que siempre estuvieron ahí postergados y aislados. Porque la electrificación no es solo que se acabó el mechero. No es solamente para mirar televisión, que es importante. Es para que nuestros niños puedan entrar en la era digital. Ustedes los productores como yo sabemos que esa electricidad no solamente es para tener mejor calidad de vida. Es para que podamos hacer carpintería, es para que podamos tener molinos. Es para que demos mayor mayor agregado a nuestros productos. Y esa es la verdadera lucha contra la pobreza.